Fernando, Fernando Con ese amor que está en su corazón Uno canta pues no puede dormir Otro duerme porque quiere soñar Son dos formas diferentes de amar, de amar Dos formas de vivir Fernando, Fernando Pasa la noche cantando Porque vive enamorado Y su canción le calma el corazón Fernando, Fernando Pasa la noche cantando Porque vive enamorado Y su canción le calma el corazón Tom, tiki-tom-tom, tiki-tom-tom Tom, tiki-tom-tom, tiki-tom Tom, tiki-tom-tom Tom, tiki-tom-tom Gracias por ver el video